Una bandeja. Una bandeja. Una bandeja. Yo pego una bandeja. Tomo una bandeja. Tomo una bandeja. El destinatario. El recipiente. El recipiente. Yo pego un container. Tomo el contenedor. Tomo el contenedor. Cobertura. 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 Yo uso un cobertor. Yo uso una manta. Yo uso una manta. A caneca. La taza. La taza. Yo pego a xícara. Tomo la taza. Tomo la taza. Una garrafa térmica. Un termo. Un termo. Yo pego una garrafa térmica. Tomo un termo. Tomo un termo. El juguete. El juguete. El juguete. Yo pego un brinquedo. Tomo el juguete. Tomo el juguete. Tomo el juguete. Yo uso una toalha de mesa. Yo uso un mantel. Yo uso un mantel. A gaiola. La jawla. La jawla. Abro a gaiola. Abro la jawla. Abro la jaula. Regador Regadera Regadera Yo uso un regador Yo uso una regadera Yo uso una regadera O cabide La percha La percha Yo uso un cabide Tomo la percha Tomo la percha Una bandeja Una bandeja Una bandeja Yo uso una bandeja Tomo una bandeja Tomo una bandeja La lampada La lampada La lampada Yo acendo la lampada Enfiendo la lampada Enfiendo la lampada Un travesseiro Un cojín Un cojín Un cojín Yo pego una almofada Tomo un cojín Tomo un cojín O gancho El gancho El gancho El gancho Yo uso crochet Yo uso crochet Yo uso crochet Una escova Una escova Un cepillo Un cepillo Yo uso un pincel Yo uso un cepillo Yo uso un cepillo La bobina La bobina La bobina Yo uso un carretel Yo uso el carrete Yo uso el carrete Un botón Un botón Yo uso un botón. El contador. Yo verifico el medidor. Compruebo el medidor. Una llave. Yo uso una llave. Yo uso una llave. El pilar. El pilar. Yo toco el pilar. Toco el pilar. Toco el pilar. Una bandeja. Una bandeja. Yo uso una lixeira. Yo uso un contenedor. Yo uso un contenedor. El equilibrio. El equilibrio. Yo uso la escala. Yo uso la báscula. Yo uso la báscula. Banco. Un banco. Un banco. Siento me en un banco. Me siento en un banco. Me siento en un banco. O pau. El palo. El palo. Yo pego o bastón. Tomo el palo. Tomo el palo. Tomo el palo. Una barrera. Una barrera. Abro un portón. Abro una puerta. 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 Abro una puerta.